Y aunque esta vez se termine aquí De mí no vas a olvidarte pronto No sabes que en este destino está Que un día regreses a mi vida Y tú te vas, te vas, te vas Que si tú te vas y yo me voy No vas a encontrar lo que tuvimos tú y yo Y aunque tú te vas y yo me voy Ese sentimiento no miente Aunque el tiempo siga pa'lante Y tú te vas, te vas, te vas Mi alma Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida Pasé lo que pasé, yo sé lo que sientes tú Porque yo también lo siento por ti Y aunque nada anda bien No sé qué vamos a hacer tú Te vas y yo me quedo Y tú te vas